Dios dice en un ámbito donde se está creando todo, dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y después dice y formó al hombre del polvo de la tierra, o sea que no podés formar nada que no hayas hecho antes nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza y fuimos hechos en la presencia de Dios y formados en la tierra o sea que cuando nosotros nacemos tenemos forma en la tierra de la que ya Dios hizo en el cielo por eso David dice mi embrión vieron tus ojos o sea que nosotros fuimos hechos en la presencia de Dios para ser formados en el vientre de mamá por lo tanto si alguien toca lo que Dios está formando se está metiendo con lo que Dios ha hecho y eso es delito cuando vos formás una familia es algo que ya Dios lo hizo para que vos lo formes el problema es que el quien atenta a lo que ha sido formado se mete contra quien lo hizo estamos acá y dice que Dios formó del polvo de la tierra al hombre Jacob te desplomaste en el polvo de la tierra porque estás dando por perdido todo pero quiero decirte que donde te estás desplomando es el lugar de donde yo empiezo a formar todo lo que yo ya he hecho porque lo que hice te podés caer pero desde donde te caes te voy a volver a formar miren lo que significa formar en el original hebreo formar dice crear hacer fabricar fabricar componer establecer organizar desarrollar moldear hay veces por nuestro carácter terminamos hechos polvo y Dios dice es tiempo de moldear tu carácter hay veces lo que nos quitan nos dejan con las manos vacías y nos sentimos hechos polvo y Dios dice tranquilo porque lo que te quitaron yo lo voy a volver a fabricar en tu vida porque lo que el que toca lo formado se mete con el que lo hizo y el que lo hizo una vez lo puede volver a hacer una dos tres cuatro y puede que como familia te toque estar en el polvo de la tierra pero en Dios fuiste hecho perfecto por eso nosotros creemos en la restauración total de nuestro hogar porque todo lo que Dios hizo es bueno y puede que alguien se meta y rompa puede romper lo que se formó nunca podrá romper lo que se hizo y Dios dice ese polvo es mi materia prima para volver a hacerlo formarlo otra vez proverbios 826 dice no había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo Dios dice hay cosas que la gente ve como el final pero para mí es el origen de todas las cosas cada vez que sientas que las cosas llegan al nivel polvo como dije recién finanzas familia esperanzas es el momento donde naturalmente uno se desploma pero es donde la fe y tu espíritu van a recobrar fuerzas por eso dice la Biblia en Joel diga el débil fuerte soy hay un nivel desplome donde naturalmente el sol no está pero del cielo se abre la escalera se conecta y ángeles diseñados para bendecirte suben y bajan porque algo nuevo Dios está comenzando a hacer gracias amén aplausos